Es verdad. Es verdad. ¿Eso es verdad lo que vimos? Es así. Te reías vos, porque te causa gracia. Porque por momentos lo ves enojado y está enojado en serio. Y cuando lo ves gracioso, lo ves gracioso. Y él es así. En la vida real, fuera de la casa... Insoportable. ¿Se puede ir a las manos? ¿Es un tipo que se ha agarrado las piñas? No, vos sabés que en ese aspecto no es de confrontar. Él es más del diálogo. Claro. Tal vez se pone a hablar, a conversar. Por ejemplo, el día ese que estaba Juan y él, él y Juan. Yo pensé que Juan, cuando quedó descalificado, yo pensé que Juan por ahí podía llegar a ti. Y ahí no sé qué hubiera pasado. Pero él no es de iniciar una pelea. Él no es de iniciar. ¿Cómo viste el chiste que vimos recién, que me gustaría que hubo también, de su análisis? Porque nunca se vio la imagen, pero se escuchaba el tono de voz y lo que decía, que era un chiste... De muy mal gusto. ¿Cómo lo ves vos? No sé si era un chiste, si fue a vos. A ver, yo lo veo como un chiste de muy mal gusto. De otra época. De otra época, sinceramente. Pero a la vez, ahí quedó como que él se lo estaba diciendo directamente a la chica. Y la realidad no fue así. ¿Cómo fue? La realidad fue que antes de que sucediera eso, segundos antes, estaba el chico Tiago, que estaba con un desodorante dentro de su bolsillo. Que eso no salió al aire en tele, pero sí en redes sociales. En el calzoncillo, él tenía el desodorante ahí en el calzoncillo. Como una broma. Y cuando... Eso no salió nunca. Y cuando Alfa dice, Alfa lo dice, Aikot, él imitando a Tiago. O sea, él lo estaba imitando. Por eso le decía, Aikotita. Si él nunca le hubiera dicho, Aikotita, Aikotita. ¿Y esto nunca? Igual Coti se incomodó. Claro que se incomodó. Y cuando la otra persona se incomodó, yo entiendo la explicación. Es el chiste, es un chiste. Él hizo el chiste de mal gusto. Pero Coti se incomodó con él y no con Tiago. Totalmente. Es así cuando la persona se incomoda, se incomoda. No, es que fue Alfa el que se dirigió a Coti. Y previo a eso pregunté a la producción qué pasó. No, le cuento a vos, porque por ahí no sabía. Le pregunto a la producción cuál fue el contexto, por qué no se ve la imagen y lo que me cuentan de la producción, que son los que trabajan ahí adentro, es que Alfa salía de la ducha desnudo con la toalla y la venía jodiendo a Coti y le decía, date vuelta, Cotita, no me miras, me estás espiando, me estás espiando. Y Coti le dice, no me diviertes a broma. Ya le aclara, no me estás divirtiendo eso que estás haciendo. Claro, esa forma es totalmente. Alfa la sigue, se mete en la cama desnudo y él agarra el desodorante y se lo pone abajo. Bueno, pero eso... Eso no, eso no pasó. Eso es lo que me dicen de... Pero mirá, mirá, yo te digo sinceramente, eso del desodorante que él se meta... ¿Y vos cómo sabés todo, tanto, tanto detalle? Porque lo veo en redes sociales. Con él no te puede comunicar. Porque lo veo en redes sociales, que en redes sociales sí, por ejemplo, ponen imágenes que tal vez en tele es fuerte. Por ejemplo, sería muy fuerte poner en televisión el desodorante en el calzoncillo. En las redes sociales esa parte la cortaron porque cuando pasa algo interesante, Pluto corta la transmisión para mostrarlo en vivo. Pero está la imagen del otro chico con el desodorante. Habrá sido antes, falta una parte que no están mostrando. Se la tenía que mostrar. Y yo creo para aclarar todo. Para aclarar todo. Para aclarar todo. Igual le tuvo mal el remate. Él hizo un remate. Él hizo un remate para... Eso no se discute. ¿Sabés dónde, claro, dónde se pierde toda discusión? Cuando escuchás a Coti, y Coti en su momento dijo, me incomodé. Claro, totalmente. Y después lo agarraron otros personajes. Otros personajes de la casa lo agarraron ya en tercera persona y empezaron a inflar y inflar hasta tal punto. Y otra cosa que me molestó mucho, que eso también es verdad. Lo usaron. Después Alfa le dice a Coti, cuando Coti le dice, me molestó, no da, él le dice, estás loca. Está maldito. Bueno, en esas imágenes se ven dos cosas que son inquietantes, ¿no? Una, si vos vas a una cita o a una charla y la persona viene con el pañuelo en la cabeza, está bien porque sí, bueno, es un accesorio que se llama el código 70. Cuando ponemos la mano o las dos manos o un sombrero, como en tu caso, o los anteojos arriba. ¿Qué significa? El código 70 es un código que está relacionado con la autoridad. Por ejemplo, vos sos mago, vos sabés lo que hacés, los magos usan galera para decir, no, el mago soy yo. ¿Sí? Para darte una explicación que a vos te sirve. Una bandana o un pañuelo, uno puede decir, está de moda. Pero acá pasa algo muy sutil, que él llega, creo que es el confesionario la primera vez. No, estaban grabando las promos del casting. Claro, era como la promo de presentación del personaje. ¿Qué es lo que pasa? Que él viene y se sienta y se pone el pañuelo en cámara. Ahí, mirá, ahí lo vamos. Ahí está. Eso que hace él, eso que hace él es una, porque podría haberlo hecho antes y viene a hablar. No, lo hace en cámara. Es como que yo pongo acá, llego y me ato los cordones y las zapatillas. En realidad, él lo hace, consciente o inconscientemente, yo creo que inconscientemente, para marcar la total autoridad y esa jerarquía que él manifiesta en el grupo. Coincido con lo que dice porque en el grupo de amigos, por ejemplo, siempre cuando llega él es como que llegó el poder a la mesa. Llegó el líder del grupo. Con otros gestos que has analizado de este en la punta de la mesa. Tal cual, ¿se acuerdan? ¿Vas varias veces has marcado gestos de autoridad de alfa? Y hay otro detalle que llama la atención. Cuando él camina, y yo he tratado de ver la semana, a ver si engancho algo distinto. No, él camina con las extremidades superiores separadas del cuerpo como Maradona. ¿Cómo? Te iba a decir, como Maradona. Y eso puede pasar que en algún momento lo hagas, pero en algún momento una persona que dice bueno, yo estoy ahora y acá me invitan, me quedo con las manos pegadas. No lo van a ver. Es una actitud de liderazgo superintenso. Es un liderazgo superior al término medio. Permanentemente. Él va, viene, viene siempre con las manos separadas que es un indicativo y que ya no es un gesto de una emoción de ese momento. Él está allá arriba, ¿no? Siempre, siempre. Siempre, siempre. Siempre está arriba. Siempre. Es un tipo solidario. Se separó de la novia y estuvo como seis meses muy triste. Por eso digo, es un tipo solidario. Sentimental muchísimo. Es un tipo que vos podés pedirle una mano. Total. Es una persona que va a estar a las dos de la tarde como puede estar a las tres de la mañana si vos estás necesitando algo y lo llamás. Él es capaz de salir y estar... Bueno, le llevó empanadas a Georgina Barbarosa en la pandemia porque Georgina no podía ir a comprar y Alfa se las hizo y se las llevó. Le dijo, vos no podés salir a comprar, yo me encargo de salir por más que no me dejen pasar. No fue novio de Georgina. No, no, no. No, no. Estudiaba teatro con ella. Viste que, hablando de teatro, que Esmeralda Mitre dijo que había estudiado teatro en su escuela y que lo tuvo que echar por un mal comportamiento. Y porque no pagaba la cuota, dijo. Mirá, nunca me contó que estudió teatro con Esmeralda Mitre, a mí. Sí sé que estudió teatro con Georgina, pero yo no sé si realmente habrá estado... Capaz que estuvo una clase, no le gustó y no fue más. Claro. Entonces, quizás pasó eso. Y no la pagó capaz. Y ni me enteré y capaz que ahora Esmeralda está explicando y contando. ¿O crees que Esmeralda se está colgando de Alfa? A ver, yo no lo digo. No necesite. Pero no creo que necesite. No lo necesite. No creo que lo necesite. Precisamente, precisamente esas no creo que necesite. Una cosa es la plata y otra cosa es que te llamen para una nota. La fama decís. Pero la tiene, la tiene. Ella la tiene. Esmeralda la tiene. Tranquilamente. Reconocida. Bueno, gracias por haber venido. Por favor, un placer. Me da mucho placer verte. Te tenemos que ver entonces dónde, Sí, en el Teatro Victoria en Mar del Plata. ¿Cuándo debutás? Vamos a estar debutando todo enero y todo febrero. de martes a domingo, ahí de la mano de Petón Producciones, que bueno, mira, es más, traje algo para hacerles a ustedes muy brevemente. Mirá, muy brevemente, muy brevemente. ¿Qué ves acá en mi mano, Carmen? Un pañuelo. Pañuelo de color rojo. Presten atención, cuenten hasta tres. Ya. Uno, Uno, dos, tres. Y mágicamente ya tenemos un pañuelo. No hay más pañuelo. Y la,